Bienvenidos a Nigromarte, pasad y poneos cómodos. Esta semana es una semana muy importante para mí y para mi carrera dentro de este mundillo porque es la primera vez que voy a llevar un encargo de escenografía que me ha hecho un cliente, en este caso una cliente. Y es que me ha pedido una ciénaga, ciénaga pantano, en forma de parches acuosos en peanas para su campaña de Dungeons & Dragons. Le he puesto muchísimo esmero a este proyecto, me ha salido bastante bien, estoy muy contento con el resultado y creo que compartirlo con vosotros tiene bastante sentido porque a partir de este método de hacer escenografía también podéis hacer otras cosas como lagos, charcos, sin más o bueno, con un poquito de imaginación podéis sacarlo bastante del terreno de la ciénaga. Pero sin más dilación os voy a enseñar cómo lo he hecho y cómo lo podéis hacer vosotros también, así que ¿estáis listos? Pues veníos conmigo. A pesar del miedo a que se combara con todos los pegamentos y tal, utilicé cartón gris para las bases de las peanas que fui diseñando en la propia hoja de cartón gris, tanto su perímetro como las pequeñas lagunas, vamos a llamarles de dentro, y algunos espacios para rocas. Después me mezclé un poquito del Sculptamold casero, que es una masilla para modelar, así en plan bestia, de una receta original de Scratch Attack que os dejo por aquí. Y nada, solo hay que mezclarla un poquito con agua hasta que llega a una consistencia... Pues bueno, la que estáis viendo ahí, para mi gusto la mezclé demasiado seca, tenía que haberle añadido un poquito de agua, pero bueno, luego con los dedos fui modelando pues el borde de las lagunas para que después contuviesen la resina que voy a poner como efecto de agua. Tras unos 15-20 minutos, cuando está ya medio seco, como esto lleva yeso, se puede aplanar, suavizar bastante con los dedos si los humedeces con agua. Y como no quería que diese la sensación de que estoy friendo rosquillas, pues le puse un poquito más de Sculptamold para hacer pues algunas formas y darle una textura irregular al terreno en general. Para las rocas esta vez he usado unos trocitos de corteza de pino. Encontré toda esta caja que venía en una bolsa en la sección de jardinería del proveedor asiático por 3 euros y me parece que no voy a volver a hacer rocas de poliestireno. O sea, han quedado muy guay. Es verdad que solo sirve para hacer rocas de estilo sedimentario, pero vamos. Con un poquito de Taki Glue las fui colocando en su sitio y mirad, quedan muy guay. Veréis a lo largo del vídeo como hice varias cosas para que no se me combara, no se arqueara el cartón con la humedad y esta fue una de ellas. Que luego mejoré de esta manera. La verdad que así me fue bastante guay. Y empezamos a darle textura. Como veis ya había añadido unas cuantas rocas de tamaño pequeño, como os enseñé en el vídeo del flocking. Y luego después lo único que hice fue con cola blanca diluida al 50%, añadirle arena de playa por todos los sitios que no fuese el Skulta Mould para darle un poquito de textura de tierra. Y de nuevo cada vez que daba un proceso en el que humedecía el cartón, pues le ponía peso para que no se arqueara. Aún así no me convencía el efecto que le habían dado el Skulta Mould, que parecía que estaba hecho por la mano del hombre. Así que mezclé un poquito de masilla tapa juntas, la más barata del proveedor asiático, con un poco de arena de playa y cola blanca diluida. Y pues con ese mejunje fui suavizando algunas de las pendientes exteriores que había provocado ese Skulta Mould en forma de rosquillas. Me está entrando hambre. Como veis, igual que con el Skulta Mould, tampoco me preocupé mucho en suavizar la textura porque la verdad que cuanto más grumoso quede, pues mejor. Y ya pues me decidí a sellarlo con este producto acabado sellado, como ya sabéis, con pintura negra, un poquito de agua y jabón, como os enseñé en las técnicas de pintura. Y nada, pues darle una capa lo más fina posible, pues sin dejarnos ningún huequecito. Me fijé bien en los trozos de pino, pues por guardarlos de la humedad. Hasta ahora lo había mantenido todo en la misma hoja para eso, para evitar que se combara, pero ya era hora de separar las piezas individualmente. Porque, como os digo, mi clienta me ha pedido que el pantano sea modular, en forma de peanas. Putas tijeras de diestro. Con las tijeras de diestro les di esa forma, más o menos todo lo redondeada que pude, y después con un taco de lija, que por cierto, esta era demasiado fina, la lija, luego le di con esta, pues le dejé los bordes rebajados en bisel, para suavizar la pendiente y que se mezclen con cualquier mesa donde las vaya a poner. Una vez hechos, evidentemente los bordes así están feísimos y no los voy a dejar así. Así que con cola blanca sin diluir, con toda su fuerza, fui pintándola por los bordes de cada peana y después los fui untando en arena de playa para darles otra vez esa textura. Que por cierto, si vais a hacer algo parecido, pues mirad que no se quede arena en la parte de abajo de la peana, porque lo que creemos es que siente perfecto en una superficie plana. Y después de repasarles el sellado por los bordes y por la parte de abajo, tocaba pintar. Primero le di una capa de este marrón oscuro, que es el que tengo de bote acrílico barato del proveedor asiático, pero es verdad que luego cuando secó, no se notaba nada. Así que empecé a hacerle una pintura parcheada, como hice para el árbol Hebor, con marrón chocolate, marrón grisáceo, guijarro, como veis, y más tarde con un verde... marrón verdoso. Y pues dándole así puntilladas con el pincel, pues intenté un poco mezclar los colores y hacer ahí unas transiciones que no fuesen demasiado agresivas. Todo este amalgama de colores es para que luego el flocking, como lo voy a hacer así que también un poco parcheado y un poco mal hecho a propósito, pues para que cuando se vea la tierra se vea de distintos colores. Comenzando con el fondo acuático, como veis, empecé con un verde oscuro, con base de marrón. Y después fui añadiendole más y más marrón para ir oscureciendo las zonas más centrales para dar esa sensación de que cuanto más te alejas de la orilla, más profundo estás. Esto es importante que si lo queréis hacer así lo hagáis con la pintura todavía fresca, húmeda, porque así con la propia brocha, como vais a ver, podéis hacer transiciones de color bastante disimuladas. Después mezclando marrón miel con marrón chocolate, hice un marrón así intermedio con el que le di un pincel semiseco a toda la tierra. De esta manera vamos a conseguir unificar un poquito más el color, pero que aún así por debajo de ese marrón nuevo que acabamos de aplicar se sigan viendo varios tonos de marrón. Después pensé que quería resaltar las sombras con un lavado, pero no quería oscurecer demasiado el tono, así que simplemente mezclé un poco de pintura acrílica marrón con un montón de agua y a saco con todo, menos con las piedras. Que por cierto, la pintura de las piedras no os la enseño porque es una nueva técnica que estoy perfeccionando y todavía no la controlo del todo. Y vamos con la parte que le va a dar vida a todo esto, el flocking. Empecemos por ponerle unos tufts o unos matorrales, estos son de Green Stuff World, que pues fui colocando sobre todo al lado de las rocas y en los sitios donde había un pequeño hueco que me permitiese que se agarrase bien. Que esto funciona tanto para lo que es el craft en sí como en la naturaleza también. Un poco lo mismo con nuestro Turf casero. Veis que cogí tres tonos y los fui poniendo tanto en sitios donde veía que se iba a agarrar bien porque había un huequecito en la propia escultura, como también en sitios donde quería disimular un poco a lo mejor una pendiente demasiado exagerada que había creado con el Skulta Mould. Y por último, vamos a agregarle Flock casero, en este caso hecho con serrín y nada, con una mezcla muy poco diluida de cola blanca para que agarrase bien. Primero le di las luces en zonas más elevadas, como veis con el tono claro, después las sombras en las zonas más hundidas y después rellené todo con el tono medio. Mirad, esto es la primera vez que lo voy a usar. Es una troqueladora de hojas de Green Stuff World. Pero es que mirad, le metes una hoja real debajo. Oh my god, they're so small. O sea, es increíble lo pequeñas y bien hechas que están. Mira, se ha salido hasta con la rayita en medio y todo. Ja, 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 ja. Y pues nada, pues eso. Le puse montoncitos de hojas secas y ahora bien, para sellar todo el Flock aprendí de mis errores del mat enrollable que hice hace un par de semanas y le di la cola blanca diluida con agua como sellante de manera así muy bestia porque aprender de los errores es importante y sabía que así iba a quedar muy fangoso o asqueroso. Y como yo sello mi escenografía con un spray de barniz mate pues lo sellé antes de echarle los efectos de agua para no quitarle el brillo. Y llegamos a la guinda del pastel los efectos de agua. Esta resina que yo uso es una resina epoxi bicomponente y le voy a agregar este lavado a Graxer Shade de Citade los dejo un link en la descripción para darle un tono marrón. Como veis voy a mezclar el lavado con una de las partes de la resina que por cierto bueno yo ya las he medido pero tampoco os lo explico más en profundidad porque cada resina tiene su ratio distinto. Y lo mezclo bien antes de añadir la otra parte porque es verdad que así minimizamos el riesgo de que haya una reacción rara. Tened en cuenta que hay que dejarlo bastante más oscuro de lo que queráis porque luego al añadirle en la otra parte transparente pues se va a aclarar bastante la mezcla. Yo aún así lo hice bastante oscuro porque quería que no se viese del todo bien el fondo y dar esa sensación de profundidad. Y nada pues ya ir vertiéndolo sobre las piezas de escenografía y yo lo empuje un poquito hacia los bordes es para darle esa sensación de húmedo. Ah bueno sí y le añadí unos palitos para simular troncos. Después quité las pocas burbujas que había con un mechero y le eché unas cuantas de esas hojitas por el agua también. A ver estoy viendo que las hojas que he puesto se están hundiendo porque soy un impaciente y no he esperado suficiente a que la resina esté medio curada para echarlas así que voy a aprovechar para empujarlas hacia los bordecitos y darle esa sensación de profundidad que hace que en el fondo se vean en los bordes pero no en el centro porque el centro estaría mucho más profundo a ver si funciona. Por cierto os voy a dar un truquillo para saber cuando podéis echar algo en la resina y que no se hunda aunque eso es en este caso conmigo con las hojas pero en general para entender cómo está la resina de curada yo os aconsejo que siempre mezcléis un poquito más de lo que vais a usar y así el bote os vale como ejemplo como muestra de lo que está pasando ahí abajo realmente. Y ya está chicos como veis ha quedado bastante guay el flocado me mola bastante la simulación de arbustos las piedras ya os enseñaré a hacerlas han quedado muy bien el efecto de agua bueno ya ni os cuento mirad como si que funciona que cuanto más al centro del lago pues menos se ve y es solo el color ya sabéis que ya habéis visto que está a toda la misma altura las ramas la verdad que le han dado un toque bastante guay y las hojitas es que las hojitas me encantan me encantan las hojitas supongo que es positivo porque tengo esa sensación de que me da un poco de envidia darle esto a otra persona es como las quiero para mí así que eso es bueno eso es un buen estándar de calidad y hasta aquí el vídeo de hoy mis geors muchísimas gracias por quedaros hasta el final y bueno ya sé que esto de los encargos de escenografía no es algo que haya estado gritando a los cuatro vientos pero bueno ya sabéis que si hay alguien que tenga una petición especial pues para eso están los comentarios o si no me podéis localizar en mi instagram que también os lo dejo por ahí abajo y por poder aprender todos y todas entre nosotros ponedme también en los comentarios que le hubieseis añadido o que hubieseis hecho distinto vosotros de este proyecto y ya por último simplemente deciros que sigáis practicando el arte minigrama arte